Busta Films 1 presenta ARSAT en Crisis 2006 El presidente Néstor Kirchner fundó ARSAT para mantener las dos posiciones orbitales argentinas en el espacio otorgados por la Unión Internacional de Telecomunicaciones. El Estado Argentino transfirió a ARSAT, los activos de la empresa Nawelsat S.A., que explotaba la posición orbital geoestacionaria 72 grados oeste a través del satélite Nawel-1 Amperios de fabricación extranjera. ¿Qué es ARSAT? Es la empresa argentina de soluciones satelitales Sociedad Anónima. Todavía es una empresa estatal argentina, que tiene los derechos exclusivos para operar y comercializar los satélites de comunicaciones geoestacionario posición orbital a 72 y 81 grados oeste en banda KAU que cubren América del Norte y América del Sur, y en la banda C con una cobertura hemisférica. ARSAT era responsable del desarrollo de satélites y la infraestructura terrestre para el sistema de televisión digital en Argentina, y también, operaba como distribuidor de capacidad satelital a terceros. Sus instalaciones de telepuerto, están ubicadas en Benavidez, provincia de Buenos Aires, sirviendo a siete satélites que cubren toda la zona sur de América Latina, proporcionando un amplio rango de servicios. 2016 Enero Los científicos de ARSAT denuncian despidos masivos y sin justificación. En su Facebook, publican La revolución de la alegría llegó a ARSAT. Este accionar se contradice con las palabras del actual presidente, Rodrigo de Loredo, yermo del ministro de comunicación, Oscar Aguad, quien el día que se presentó a la empresa dijo que nos quedemos tranquilos, ya que nadie se iba a quedar sin trabajo. Septiembre El diario Página 12, denunció en el 2016 que SPASAT brindaba servicios de forma ilegal en Argentina a través del SPASAT 30W5 principalmente mediante el transporte de señales de video. Rodrigo de Loredo declaró. Presentamos un pedido al Ministerio de Comunicaciones para que evalúe la situación de la empresa SPASAT, que a nuestro juicio está brindando servicios satelitales de manera clandestina y por lo tanto compitiendo con ARSAT de manera desleal. Después de la visita del presidente Mauricio Macri a España, el ministro de comunicaciones, Oscar Aguad, autoriza a la empresa SPASAT-S a proveer facilidades satelitales mediante el satélite geoestacionario SPASAT-1E con operación en las bandas de frecuencias CAAU invadiendo nuestra posición orbital, y blanquea la situación ante el rey de España. 2017. El gobierno nacional detuvo el desarrollo del satélite ARSAT-3, que se fabrica en INVAP. El servicio del ARSAT-2 está todo vendido y hay demanda para el ARSAT-3. Encima se autorizan a nueve satélites extranjeros para operar sobre el territorio argentino en un barco del acuerdo de reciprocidad. Los SPASAT-1E manda CAAU. SPASAT es el operador español de satélites de comunicaciones, líder en la distribución de contenidos en español y portugués. Con una fuerte presencia en la península ibérica y América Latina, donde distribuye a través de su potente flota de satélites más de 1250 canales de televisión y radio y es un motor clave de la industria aeroespacial española. Nuestra soberanía territorial está amenazada por dos viejos reinos. El reino de Inglaterra que se adueña de nuestro mar argentino, Islas Malvinas y Antártida Argentina. El reino de España que se adueña de nuestra posición orbital y, estamos hackeados desde la Tierra al espacio. 2017. ARSAT deja de fabricar satélites y se transforma en empresa detendido de redes de fibra óptica. ARSAT en crisis. Gustaflims 1. Salta, Argentina.